Dios está aquí, Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana que le va a hacer tú, tan cierto como yo le hablo y me puede oír, oír. Tan cierto como yo le hablo y me puede oír, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana que le va a hacer tú, tan cierto como yo le hablo y me puede oír, oír. Háblame si quiere al oído, cuéntame las cosas que hay en ti. Señor que está a mi lado, yo lo quiero sentir en lo profundo de mi corazón. Con la mano y mi boca te alabo Señor, te alabo Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, que tú has sido precioso para mí. Te alabo bendito Señor, te alabo bendito Señor. Precioso para mí, que tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Muchas gracias. 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 Gracias.